Yo estoy lucho rentando cuetecillos en la sala de mi casa. Mis papás estaban histéricos. ¿Cómo me voy a olvidar si era el sofá de tu bisabuela, no? Ahí estaba todo picado. Pero igual tú no nos matabas de risa. Ay, mi no lo Vittorio. Cómo los quería. Empezando por tu papá. Gracias a él vivimos en las lomas. La pasamos bien de niños, ¿verdad? Sí, fueron los mejores años de mi vida. ¿Sabes algo, Pepe? Yo creo que... Aún no hemos vivido los mejores años de nuestras vidas. Lo siento, Rafaelita. No puedo hacerle esto a... a Isabela. No entiendo. Tú sabes que entre Isabela y yo... ¿Entre Isabela y tú qué, Pepe? Nosotros estuvimos. Pepe, eso fue cuando éramos niños. Éramos adolescentes. Tú estás bromeando, ¿verdad? No, no, no. No voy a bromear con algo así. Pepe, ha pasado tanto tiempo. No puedo creer que sigas con eso. Yo sé que ha pasado el tiempo, pero... pero no puedo sacármela de aquí. No puedo olvidarla. Mira, Pepe. Isabela se casó dos veces. Para ella, solo ha sido una anécdota infantil. ¿Entiendes? Mira, yo sé que... aunque lo niegue, ella todavía siente algo. Y para serte sincero, no puedo empezar algo contigo porque... porque me siento culpable. ¿Te vas? Ya se me quitó el hambre. Rafaelita, no te molestes. No. Si yo no se molesta. ¿Quién está molesta? ¿Acaso yo quiero algo contigo? Yo no quiero nada contigo. ¡Rafaelita! ¡No te molestes, Rafaelita! ¡Rafael! ¡Rafaelita! 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 ¡Gracias!